Hola amigos muy buenos días hoy les traigo esta rica receta espero les guste y se suscriban a mi canal al final de este vídeo ahora vamos a ponerle la cebolla en nuestra licuadora para moler la salsa a cruz Vamos a poner la sal, y se me olvidaba decirles que también lleva poquitos orégano, la sal es al gusto, y para licuar le ponemos poquita agua, y esta ya va a estar lista para moler. Ahora vamos a proceder a cortar la lechuga, ya clavamos nuestras manos, ahora vamos a desvanear el queso. Miren mis amigos, ya esta la salsa cruda molida, entonces aquí ya tengo para hacer la salsa anchilosa, los jitomates, el chipotre, los chiles secos, se me olvidaba que de un diente de ajo, no muy grande, no muy chico, y agua. Un poquito, bueno, no mucho. Y vamos a licuar, ya esta nuestra salsa, la salsa anchilosa. Vamos a proceder con la maseca, le puse poquita sal, ahorita se le va poniendo agua, y la vamos amasando, hasta que quede una masa suave, para empezar a hacer nuestros guaraches. Gracias. 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 Su queso. Su salsa. Lozano. puloso, el pulo, el pulo de la lima. Lozano. 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 Lozano, la lima. Un poquito. Y así gustan los cortidos de cebolla y habanero. ¿Listo? ¿Está bueno o no está bueno? ¡Gracias!